El cabambino El cabambino El cabambino El cabambino El cabambino ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me abandones así, hablando solo de ti Ven y devuélveme al fin la sonrisa que se fue Una vez más, tocar tu piel y hondo suspirar Recuperemos lo que se ha perdido Llegas a mí, que me ocabé Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí Y me desí Y me desí Regresa mí Regresa mí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!